El pensamiento feroz de algo pequeño Cuando éramos bellos e inmortales y las moscas y gusanos estaban lejos de nuestra tibia visión de niños sobre la tierra Cuando ella era un vestido en donde colgar los sueños Cuando era ese grano sorprendido en la tortuga que viaja por galaxias Cuando nuestras manos eran ciegas y descarnadas buscando miel y llanto Nuestros pies eran sombras lunares mandadas a lavar con dioses y termitas Nuestros cuerpos eran el hueso donde se regocijaban el perro o la rata Éramos todo eso y la tierra era joven y lejana Cuando teníamos la inocencia estúpida bajo las axilas y un monstruo de dos cabezas dormía en la misma almohada Éramos tú y yo, terribles insectos devoradores de ideas, de silencios Cuando, como brillo de un pensamiento o relámpagos de sabia luz Existíamos incómodos buscando preguntas dentro del sombrero, dentro del conejo, dentro del mago Cuando éramos bellos e inmortales fuimos engañados Entonces, yo era un imbécil confiado Y tú, gentil y en silencio Nos dimos diamantes contra el suelo El pensamiento ferró de algo pequeño Es un poema que pertenece a Cantos siniestros a Chiapas, 1994 Del autor Marco Fons Encontrados de poema en la revista Altazor Marco Fons Nació en México en 1965 Y falleció en Chile en 2014 Fue poeta y crítico literario De fondo Max Richter Dream 3 Música 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 Gracias por ver el video.